Y estamos de regreso con mucho más de Crossover y hoy tengo el gusto de recibir y conversar con Jig Sabiña. La joven que se coronó en el año 2005 bajo la cúpula del poliagro de Caracas, su clasificación en el Miss Venezuela. Bueno, la hizo parte de uno de los concursos más importantes a nivel mundial. El Miss Universo y su no clasificación ahí, bueno, la llevó alejarse un poco de la palestra pública. Hoy, 17 años después, se radica en México y su tiempo lo dedica a ser mamá, esposa y también al mundo del maquillaje. Bienvenida, Jig Sabiña. Qué gusto tenerte esta noche. Ay, muchísimas gracias. El gusto es mío. Te agradezco todo este espacio. Jig Sabiña, tu reinado se volvió polémico, ¿no? Incluso antes de ser coronada Miss Venezuela. Mira, luego lo ganas y te vas a Los Ángeles y tú no entradas como candidata dentro de las clasificadas. ¿Te lleva a alejarse un poco de la palestra pública? Sí, sí, bueno, es que fue todo un... Fue la caos para mí, ¿no? ¿Cómo guardas hoy ese momento? No, ahorita lo guardo como un buen recuerdo, una experiencia única, una experiencia de vida. Agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí, de representar a... Perdóname, que está mi bebé aquí tirando cosas. La verdad que fue una gran oportunidad que me dio Dios, que me dio la vida y me dio la organización. Todos los jurados se conformaron en esa oportunidad, mi reinado. Y la verdad, no tengo más que agradecer. Yo estoy ahorita muy feliz por todo eso, por todo lo aprendido, realmente. Jig Sabiña, ¿qué te alejó del espectáculo? Porque bien sabemos que la corona y la banda de Miss Venezuela, pues, viene acompañada, ¿no? De esta carrera y esta proyección. Bueno, la verdad, por supuesto, ¿no? El no haber hecho una, mamita, tranquila, un buen resultado o el esperado fue muy complicado. En mi caso, a nivel moral, me sentía como que, Dios mío, no lo hice bien, ¿verdad? El público, en cierta parte, pues, sentía que no, estaba muy en desagusto, ¿no? Entonces, sentí también que no tenía quizás una oportunidad en Venezuela de seguirme desarrollando y dije, bueno, voy a México, voy a trabajar y a empezar de cero otra vez. Aquí llegué como Jig Sabiña. No, no dije, soy Miss Venezuela. Y a empezar como todos, ¿no? Como muchos que hemos salido del país. Jig Sabiña, tu reaparición en el mundo digital, en las redes sociales, pues, ha hecho que tu nombre sea nuevamente noticia, ¿no? Y a juzgar por lo visto, pues, el cariño hacia ti sigue intacto luego de 17 años. Además, no es menos cierto también... No es menos cierto, Jigsa, también, este, bueno, que siempre serás a Miss Venezuela 2005. ¿Cómo recibes hoy ese cariño de la prensa nacional e internacional al saber de ti? Ay, Félix, la verdad, muy sorprendida. Yo no esperaba todo esto llena de todos los mensajes, los leo todos y luego no puedo responder porque, bueno, te das cuenta cómo sacó mi bebé y la casa y los platos y la limpieza y todo. Pues, soy ama de casa, mamá, al 100%. Ya quiero retomar, ya estoy retomando mi carrera. Entonces, pero no tengo tiempo de responderlos todos, pero estoy feliz y maravillada de ese recibimiento. La verdad fue muy sorpresivo para mí. No esperé tan bello recibimiento después de tantos años. Además, el público y los seguidores, ¿no? De las mises son muy emocionales, muy pasionales, ¿no? Pero, ¿qué te llevó? Exactamente. Totalmente, ¿ah? ¿Y qué te llevó a ti? O sea, ¿cuándo dijiste, mira, sabes qué? Yo voy a dedicarme otra vez a mi carrera, voy a lanzarme otra vez a la palestra pública. ¿Cuándo fue ese momento? ¿O existió quizás algún evento catalizador que tú dices, mira, esto fue lo que me impulsó realmente? Sí, bueno, fíjate. Ya mi niña va a cumplir dos años y dije, bueno, ya voy a retomar mi trabajo. Yo maquillo, soy maquilladora desde hace ya seis años. Pero mis redes siempre estuvieron privadas y mis clientas, mi clientela es como que de boca en boca hay gente que me conoce, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, voy a retomar y voy a capacitarme, voy a dar una actualización porque tengo tiempo que no lo hago. Y voy con una prima política preciosa aquí en México, que es una divina, se llama Rocío Navarro. Y me voy con ella. Pero ella es una durísima en todo este medio, es la que lleva la imagen, el maquillaje de nuestra belleza de Patitlán, de Jalisco. Entonces me dice, no, pero tú ya tienes que abrir tus redes, tú ya tienes que hacer eso. Y tú tienes que poner tu nombre. Y tienes que, bueno, no, pero es que yo no sé si estoy preparada. Tengo muchos años que yo no hago nada de esto. No, 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 no. Tú tienes ya que hacerlo porque eso es lo que no está en las redes, no existe. Y bueno, dije, ¿qué? Ya vamos a buscar entrevistas. Y dije, ok, bueno, estoy en tus manos porque confío plenamente en su conocimiento, en su opinión. Dije, ok, lo hago. Si tú crees que estoy preparada, pues lo hago. Yo con los nervios así, ay, Dios mío. Y nada, estuve una semana ya con ella y en esa semana hizo de todo. Programo fotos, la entrevista. No, hizo de todo. Y bueno, me lancé. Y dije, me voy como, borra en tobogán. Y de pronto, y de pronto las redes se llenaron de tu nombre, todo el mundo hablaba sobre ti. Pero me llama la atención porque siempre estuviste bajo ese seudónimo en las redes sociales, pero de forma privada, nunca lo habías revelado. O abriste esta red social desde cero y te lanzaste así. Ah, no, siempre estuve así. Siempre estuve como paloma. Sigo estando como paloma mi nombre y ahora como que dice a Dina Moa el nombre del perfis, ¿no? ¿En algún momento perdiste la fe de lograr tus sueños luego del Miss Venezuela? Bueno, en ese momento yo como que no estaba, yo sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que sacar a mi familia adelante, que tenía que buscar, subsistir, ¿no? Económicamente y sacar todas las cuentas y los pagos. Yo sabía eso. Pero en qué o cómo, yo no lo tenía muy claro. Dije, bueno, me voy a México, veo qué hago. Entonces, ya después que me recuperé emocionalmente de todo eso, pues dije, oye, me quiero dedicar al maquillaje que es mi pasión realmente de niña. Totalmente. Y además, tiene que ser un gran privilegio ser maquillada por una Miss Venezuela. Esa oportunidad no la tiene cualquiera. ¿Verdad? Contrátenme todas. Todas y todos. Contrátenme. Big shot. Sí, sí, la verdad que sí. Me encanta. ¿Has regresado a Venezuela luego de que decides radicarte en México? Sí, fui como los cuatro años siguientes, pero ya tengo, creo que, sí, creo que unos diez, nueve o diez años que no he vuelto. Sí, me extraño mucho. Espero pronto volver. Nada más el pisar el aeropuerto, cuando dicen que llegaste al aeropuerto de Simón Bolívar, se hace una cosa. Bueno, a mí me pasaba mucho que se me erizaba la piel. Entonces, sí, al momento de que llegue a Venezuela, sé que va a ser muy, muy, muy lindo. Va a ser una bendición, porque sí, necesito ver a mi familia, a mi abuela, a mi madre, a mis hermanos y a toda esa gente que se nos topo, porque vernos, caramba. Claro que sí, estoy seguro que ha sido así. Sí, te extraño muchísimo a Venezuela, muchísimo. Yixa, la vida también te ha regalado grandes experiencias, ¿no? Maravillosas. Ahora, bueno, te convertiste en esposa, mamá. ¿Cómo, cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Muy bien, muy, muy completa, muy realizada, muy feliz. Digo, le comentaba a unas amigas, oye, la verdad, he trabajado mucho toda mi vida, me he esforzado increíblemente, he sentido mucho cansancio, pero nada como ser mamá. El cansancio de ser mamá es que te agota, que todas tus fuerzas, ser mamá y la casa y todo, donde la comida es un tema que así que queda así. Y más si estás amamantando, bueno, ya no estoy amamantando, pero cuando al principio, ay Dios mío, no, es aún, no, no. Pero te da muchísima satisfacción, porque te sientes como que más fuerte, te sientes más poderosa, capaz de cualquier cosa. Y con un gran compromiso, lo que es criar a una criatura de estas, hacer un ser humano digno de bien para el mundo, es una gran responsabilidad. Creo que eso es lo que más me estresa, ¿no? El de como que, no me presiona, me presiona. Tengo que formar una buena mujer para este mundo, ¿no? Para este planeta. Yixa, para mí ha sido un gusto haber conversado contigo esta noche y bueno, que los venezolanos, ¿no? Que están en las diferentes fronteras, puedan reencontrarse otra vez contigo y decir que Miss Venezuela 2005, pues está nuevamente con nosotros a través de las redes sociales y que podemos seguir disfrutando de ti, de tu talento y bueno, de lo que haces ahora con el maquillaje. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, la verdad estoy muy feliz de estar aquí contigo, con los otros chicos que me han entrevistado en live. La verdad estoy, mamita, estoy muy feliz. No pensé que iba a ser así, no pensé yo sentirme así. Me siento tranquila aprendiendo de todo este medio que está bien complicado y de mucho, requiere como de mucho tiempo, que se ven cositas cortitas, como que es muy rápido, pero lo hay, es muy complicado. Pero bueno, aquí voy a continuar, si Dios me da la oportunidad, por supuesto el público, ¿no? Estoy seguro que así va a ser, Jigsa. Jigsa Viñas me ha acompañado esta noche. Recuerden descargar la app de BTV para que estén actualizados en materia de información. Disponible para iPhone, para Android, arroba BTV Miami, arroba BTV Digital, arroba Rafa Mequías. Bueno, me despido con Jigsa hasta el programa de la próxima semana.